hola a todos cómo están espero que estén bien no pues hace rato ustedes no ven a la sombra ya me han estado escribiendo para ir de vez en cuando en whatsapp que les gustaría volver a la sombra entonces pues ya que hoy toca hacerles limpieza en la caja de forrajeo entonces voy a mostrarles como la limpieza de la sombra y pues para que las vean ustedes un poquito quiero decirles que están estancadas el motivo no lo sé no sé cuál sea el motivo por el cual están estancadas pero también quiero decirles que tengo un problema y es que empezaron a aparecer acá entonces estoy tratando de controlar los ácaros de cualquier manera pero es algo complicado toca esperar a ver si más adelante hago una mudanza y posiblemente mejor y disminuya un poco los ácaros bueno está la zona de forrajeo de de la sombra como ustedes ya saben un poco cochinas las saqué al sol estaba haciendo un solazo pero mejor dicho yo no les comento qué tipo de sol estaba haciendo porque hasta yo me estaba quemando entonces por eso ya se están todas adentro si pueden dar cuenta la zona de por donde ingresan es una sombrita por donde ingresan está despega está destapado no les tengo nada simplemente fue que no quisieron salir la saco al sol constantemente ahorita porque porque eso me ayuda a matar los ácaros que son esos punticos blancos que están viendo en la pantalla lo que les comento me ha estado saliendo ácaros en todo no solamente las sombras tienen ácaros también en campo no tú usas tríceps tiene ácaros perdón principios de ácaros y todas las dos secta toma mentiras una acta toma la que se encuentra en el terrario también tiene ácaros la otra del tubo está al parecer lo que he visto está limpia y tiene cuatro huevitos o sea esperemos de corazón que esta vez si se me dé mucho mejor la secta toma bueno para hacer la limpieza de la sombra lo que vamos a hacer más que todo por seguridad no queremos que ninguna de las niñas escape se salga vamos a bloquear la entrada y salida del hormiguero con una bolita de algodón vamos a hacer buena presión con la ayuda de alguna herramienta para que quede bien 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 compacto el algodón y pues no no se puedan salir porque ustedes no saben qué tan escapista son la sombra y vamos a retirar el corchito que tenía al lado ahora acá perdón la toma como se ve pero pues no tengo trípode me tocó inventarme una especie de trípode para poder apoyar lo que vamos a hacer es con la ayuda del pincel vamos a empezar a barrer a limpiar bien lo más posible y con la ayuda de una cuchara o ok o papel de cuaderno vamos a hacer una recogida una especie de de recogedor vamos a recoger todo lo que les está comentando y ya cuando no puedan recoger más con ahí se me fue la paloma agárrenla agárrenla con la cuchara con la hoja de cuaderno lo que vamos a ver con lo que nos vamos a ayudar es con algodón yo lo mojo lo mezco y empiezo a recoger todos los sobrantes que me quedaron trato de tallar bien 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 lo más posible los bordes las esquinas porque es andemás se acumula la basura entonces vamos a hacerle buena buena limpieza ahora con la ayuda de algo puntuado lo que vamos a hacer es raspar bien los bordes lo que le digo raspar bien los bordes porque se acumula mucha mucha basura acá con ayuda de algodón y agua un poquito de jabón de seis manos lo que vamos a hacer es empezar ya a tallar a limpiar para poder dejar un poquito más transparente la la el acrílico que encuentra en la zona de forrajeo para poderlas grabar mucho mucho mejor acá quiero pedirles perdón me quedé sin espacio en el celular entonces no se ve toda la limpieza que hago pero lo que hago es terminar de enjuagar bien y secar con algodón ahora lo que estoy haciendo es una mezcla de arena que tengo con fibra de coco lo que voy a ponérsela en la zona de forrajeo para que ellas se vayan adaptando el nuevo hábitat que ellas van a tener próximamente en un terrario que espero subir pronto ese vídeo y con la ayuda de una cucharita nuestra cuchara recogedor lo que vamos a empezar es a verterla por todas las zonas de forrajeo y y y y y Música Como les digo esto más que todo lo hago es para que ellas empiecen a adaptar al nuevo hábitat que ellas van a tener Que va a ser en arena, entonces tengo miedo porque nunca he utilizado la arena en la sombra Entonces no sé cómo vayan a reaccionar Tampoco sé cuánta arena vayan a entrar a los hormigueros Acá lo que estoy haciendo es con la ayuda de nuestra brocha mágica Empezando a esparcir la arena y pues hacer montañitas que no quede totalmente liso, 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 liso Sino que tengan sitios por donde escalar Acá lo que vamos a hacer es llenar el depósito de agua con la ayuda de una jeringa El dilema de este hormiguero es que el depósito de agua es un sistema muy malo Déjenme decirle, no es por nada pero es un sistema malo Ya que tiene fugas como pueden darse en cuenta la parte de abajo Funciona con un tapón al cual usted le tiene que poner una bolsa para que no se salga el agua Es muy, o sea es complicado hacerle una limpieza al tanque como tal Si pueden dar cuenta el agua se ve como turbia ya de lo mismo que no se la ha podido hacerle limpieza Digamos que iba tendría que mejorar más este sistema de humedad Está bueno pero deberían mejorarlo para que nos quede más fácil a nosotros los creadores De rellenar el tanque y pues hacerle mejor la limpieza Acá lo que le puse fue un bebedero en la zona de forrajeo Para que tengan también humedad no solamente en la parte de abajo sino en la parte de arriba Y le puse así de decoración un tronquito para que ellas pudieran tener un patio de huevos Ahora lo que hice fue poner una larva de escarabajo molitor Algo para comer Y vamos a empezar a retirarles el algodón de la entrada del hormiguero Quiero decirles que estuve tan contento, tan emocionado esperando a que alguna de las sombras asomara Y no se asomaron Dejé de grabar Y cuando volví ya estaban por fuera dándole cacería a la larva de molitor Como pueden darse cuenta Ya lo tenían partido literalmente por la mitad Ahí se le ve lo blanco, lo grasoso que es los palembus Los molitos recuerden que lo que son larvas de escarabajo Proporcionan más grasa que proteínas Entonces recomiendo dar grillos o cucarachas Que es lo que mejor proteína les aporta a sus colonias Vean ya como tienen la larva O sea lo que les digo, la sombra Para cazar Déjenme decirles que son todas unas máquinas Vamos a ver que se asoma por el hormiguero A ver si hay algo Bueno, aparte de pelitos de algodón Vamos a ver si asoma alguna niña Ay sí, ven ahí ya, ahí salió, ahí salió Me encanta ver la sombra Acá les puse un bebedero de gran hormiga Perdón, ¿qué gran hormiga? Es nuevamente nuestros patrocinadores Nuevamente no, perdón Vuelven a ser Hoy estoy quedo y con todas, ¿no? Gran hormiga es oficialmente uno de nuestros patrocinadores Entonces acá están bebiendo la colonia sombra En uno de sus bebederos Que lo pueden conseguir en su tienda en Facebook Los pueden conseguir como gran hormiga De igual manera en la descripción Dejaré el link para la página Para que vayan y los visiten Y pues si van a comprar algún accesorio O algún hormiguero O alguna hormiguita Por favor digan que van de parte de Ambition Les agradecería muchísimo, muchísimo Ya que gran hormiga me está colaborando muchísimo Entonces es una forma de agradecimiento de mi parte Hacia ellos Bueno, como les estaba comentando Para que digan que las semicaustrales no toman líquidos Les quiero enseñar Después de un año y dos meses Que llevo con esta colonia Beben líquidos obviamente Y son líquidos azucarados Es el Nectar Ant Que tiene gran hormiga Que también pasen a comprarlo Es buenísimo Y lo pueden comprobar a las hormigas Les encanta Bueno, esta colonia Cuando llegó a sus 50 integrantes Fue que empezaron a beber Productos líquidos Anteriormente Que cochinas Cayó una gotica a la arena Y están tomando de ahí Bueno Cuando llegó A sus 50 integrantes Fue que empezaron a beber líquidos dulces Bueno, espero de corazón les haya gustado este video Acá ya pueden observar la sombra Y Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Compartas Dale like Activa la campanita Y ¡Chao, chao!